Hola a más youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, en este corto video voy a enseñarles como calibrar internamente la programación especial que tienen los ESC's, en este caso particular en el cual estamos trabajando con un drone que es grande, con motores grandes, hay cosas que hay que configurar en particular distintas a lo que configuramos para un drone más pequeño, con motores más pequeños y mayor revoluciones, los motores que se utilizan en los drones grandes utilizan menor KB y los motores que se utilizan en drones más pequeños utilizan mayor KB, es decir que para drones pequeños más revoluciones y para drones grandes menos revoluciones, eso tiene que ver con la programación de la opción del menú 2 de estos ESC's en el cual debemos configurar la opción 3 para estos motores en particular que es para un drone grande con bajos KB, otra opción importante que se debe configurar es poner estos motores en la opción o menú 5 en la frecuencia de 22K, poner los 4 en 22K y además de esto otra opción muy importante que debemos cambiar está en el menú 6 y tiene que ver con la protección de bajo voltaje el cual se debe apagar, así que internamente estos ESC's tienen 7 menús y ya les voy a mostrar como nos movemos a través de estos menús utilizando nuestro control remoto y el receptor del control remoto que en este caso es este el que voy a utilizar, así que para realizar esta configuración únicamente vamos a utilizar nuestro control remoto, su receptor respectivo, una batería y obviamente cada ESC conectado correctamente a cada motor que queremos cambiar o configurar para poder realizar esta calibración o configuración interna de estos ESC's es muy importante aprender a distinguir los sonidos que emiten estos normalmente emiten un sonido que es pipipi pipi pipi este sonido es más o menos el sonido de confirmación y también es el sonido que nos indica que estamos en el menú de programación del ESC cuando por primera vez encendemos nuestros motores o nuestro drone generalmente vamos a escuchar si tenemos la palanca de poder hacia abajo pipipi pipi pipi y listo ya podemos trabajar con nuestros ESC's pero si nosotros tenemos la palanca hacia arriba y queremos ingresar al move de programación primero vamos a escuchar dos pips pipi pipi y luego vamos a escuchar el pipipi pipi pipi después de escuchar el pipipi pipi pipi vamos a escuchar un solo pip el cual nos indica que ese es el menú de configuración 1 inmediatamente escuchamos ese primer pip debemos bajar la palanca y según las opciones que queramos configurar la volvemos a subir según la cantidad de pip que escuchemos después de ese primer pip inmediatamente seleccionemos la opción que queramos del menú en el cual estemos debemos subir la palanca inmediatamente vamos a escuchar el sonido de confirmación es pipipi pipi pipi seguido de dos pips que indican el menú 2 así que inmediatamente escuchemos esos siguientes dos pips bajamos la palanca y a partir de ese momento vamos a empezar nuevamente a escuchar un pip dos pip tres pips según la opción que queramos nosotros activar y según la opción que activemos pues subimos la palanca escuchamos el sonido de confirmación de configuración pipi 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 y luego vamos a escuchar tres pips que indica que estamos en el menú 3 y así sucesivamente bajamos la palanca esperamos los pips para configurar lo que queremos configurar confirmamos subiendo la palanca y así hasta llegar hasta el menú 7 el proceso repetitivo y es muy fácil simplemente es como saber en qué menú estamos y en qué opción vamos a activar así que aquí rápidamente lo voy a hacer para el motor 3 que es el que tengo más cercano al micrófono para que ustedes escuchen así que después de que haga esta configuración les recomiendo que lo repitan y vuelvan y miren ese pedazo el vídeo varias veces para que entiendan y comprendan más o menos cómo son los sonidos que deben ustedes esperar para configurar correctamente su esc para su motor para un drone grande en este caso que son 450 así que las opciones que vamos a seleccionar a través de los siete menús van a ser los siguientes voy a ponerlos aquí en pantalla el primer menú tiene que ver con el tipo de freno se llama break type y se lo vamos a poner en off el segundo menú tiene que ver con el timing mode o modo de tiempo o temporizador ese lo vamos a poner en la opción 3 generalmente esta opción de timing mode es la que les hablé anteriormente el cual debe quedar en la opción 3 para un drone grande en el tercer menú tenemos lo que tiene que ver con star force por defecto y generalmente siempre utiliza la opción 10 que es de 0.75 así que cuando estemos en este menú vamos a tener que esperar hasta 10 diferentes pitidos o tonos hasta poder levantar y confirmar la décima opción en el menú 4 se configura lo que tiene que ver con curve mode esta opción generalmente se apaga así que aquí escogemos la opción 1 en el menú 5 es donde seleccionamos la frecuencia con la cual vamos a trabajar por defecto está en 8 kilohertz y nosotros vamos a seleccionar para los cuatro motores 22 kilohertz en el menú 6 es otra de las cosas que debemos cambiar ya que por defecto está activada así que debemos en el menú 6 seleccionar la opción 4 con la cual apagamos la protección de bajo voltaje y ya por último en el menú 7 es una opción que está muy ligada con la opción anterior así que es irrelevante ponerlo en 1 o 2 ya que si apagamos la protección de bajo voltaje pues la opción de menú 7 no va a tener mucha relevancia así que podemos seleccionar la opción 1 en el menú 7 así que comencemos con la configuración como tal entonces es muy importante prendemos primero nuestro control remoto y ponemos la palanca de poder o de potencia en esta que está aquí que es la que sale a través del receptor pone el canal 3 la ponemos en alto luego conectamos el esc o controlador de motor que queremos configurar en este caso les dije que voy a hacer primero el proceso con el motor 3 por ser el que está más cercano al micrófono y muy importante nuevamente estos cables del esc deben tener los 3 conectados ya que necesita de los 3 y luego cuando acabemos de configurar esto debemos retirar nuevamente como les dije en el vídeo anterior todos los que van en el centro que tienen que ver con el BEC porque únicamente un solo BEC debe quedar alimentando el controlador de vuelo que es el que corresponde al motor 1 así que en ese momento volví a conectar todos los VECs en estos servos así que conecto el motor 3 al receptor de radio listo ya está correctamente puesto polaridad correcta y ahorita voy a iniciar el proceso y nuevamente deben poner mucho cuidado a los sonidos inmediatamente yo conecte la batería voy a escuchar dos pips y debo esperar a que suenen los pips de confirmación y después de eso va a sonar un pib que corresponde al menú 1 y ahí donde bajo la palanca y luego en este caso en el menú 1 espero un pip y luego subo la palanca y así sucesivamente según el menú y según la opción que yo vaya a escoger entonces conecto la batería un pip un pip confirmación menú 2 un pip dos pips opción 3 tres menú 2 espero tres pips al menú 3 bajo y aquí me quedo esperando 10 pips 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 subo espero 4 pips para el menú 4 bajo aquí espero un pip opción 1 subo confirmación espero 5 pips para el menú 5 bajo un pip 2 pips para opción 2 subo 1 1 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 escuchar mejor los sonidos e inmediatamente yo conecte la batería debo iniciar el proceso de subir y bajar la palanca según los sonidos que escuchemos recordemos que vemos bueno a través de siete menús y cada y dentro de cada menú vamos a escuchar pips o sonidos que indican la opción que queremos seleccionar y cuando estemos en la opción que queremos seleccionar debemos subir la palanca esperar configuración y luego esperar el sonido que corresponde al siguiente menú entonces voy a conectar nuevamente la batería y 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 así ya quedó configurado el motor 2 como dijimos anteriormente si les quedó alguna duda pues traten de mirar varias veces el vídeo antes de realizar la configuración de esos motores bueno ya volví a poner todo en su lugar como debería ser la única cosa que cambié y decidí cambiarlo porque me parece que así debe de ser es la antena del receptor de radio en los vídeos pasados les mostré que había pensado se me había ocurrido ponerla como horizontalmente saliendo aquí como si fuera la cola de un gato pero me puse a pensar y qué y estoy muy seguro que así no debe ir ya que las antenas debe ir así de esta forma completamente vertical porque cuando nosotros estamos teniendo nuestros controles en nuestra mano estamos enviando señal a través de una antena que también está vertical y está mandando señal así en esta forma en una onda y para que esta onda llegue y encuentre fácilmente la antena pues las dos antenas deben estar puestas en la misma posición hacia arriba en el caso de que se utiliza antenas circulares pues en ese caso no hay problema pero cuando utilizamos estas antenas que son verticales las dos antenas tanto la transmisora como la receptora debe estar en la misma posición entonces aquí rápidamente voy a hacer una última prueba para que veamos cómo se está comportando los motores después de hacer la calibración así que vamos a ponerle aquí rápidamente la batería muy importante control prendido y potencia hacia abajo conecto conecto la batería listo se prendió el controlador de vuelo inmediatamente los cuatro motores se movieron hicieron su movimiento inicial y su sonido característico y vamos a armar el cuadricoptero listo ya está armado y vamos a darle un poquito de potencia a ver si se mueven todos los motores a la vez yo creo que está aceptable yo creo que si todos los motores están moviéndose a la vez y voy a dejar así para hacer la primer prueba de vuelo el cual va a ser en el siguiente vídeo y haré una pequeña configuración adicional en el controlador de vuelo y el siguiente vídeo por fin será una pequeña primer prueba de vuelo en interiores algo que ustedes no vayan a hacer yo lo voy a hacer porque será una pequeña prueba en una habitación así que será un pequeño vuelo así suavecito por encimita y luego el siguiente vídeo ya será en exteriores eso fue todo por este vídeo muchas gracias por ver mi vídeo no olviden suscribirse a mi canal dale manito arriba like 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 y muchas gracias